¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eres la nueva. Siempre comes aquí sola. ¿Me estás espiando? No. Es mejor estar sola que hacer el oso, ¿no? Pero, pues, parece que no me parece. A mí tampoco me gusta hacer el oso. ¿A dónde vas? Te ayudas a almorzar juntos. No necesito a nadie que se siente junto a mí, por lástima. ¿Es por lástima? Es que... yo tampoco tengo amigos. Y pensé que... Me llamo Edgar. Amanda. Siempre te veo porque me sienta aquí. Pero tú nunca me ves. Perdón, soy muy distraída. ¿Neta? No sabía. José, cálmate, ¿va? ¿Por qué no dejas salir a las mujeres y nos quedamos los hombres nada más? Porque si hago eso, tú también te tienes que ir, pingo. Mira, nadie se mueve de aquí hasta que me contesten. Yo vi cuando Ramona se fue allá, pero la vi sola. Sí, sí. Nuria y yo la vimos en su oficina, pero estaba sola. Estaba recogiendo sus cosas, pero no nos dio explicaciones. José, pero tu problema es conmigo. Yo sí vi a Ramona salir de aquí, con las meseras, y no la detuve. Así que deja salir ahora a las mujeres y haz conmigo lo que se te pega a la gana. ¡No, por Dios! ¡Inch gringo! ¿Desde cuándo tan valiente? Lo haces porque sabes que no te puedo matar, ¿verdad, cabrón? Porque eres el único dueño legal de este changarro. Eso te salva. ¡Está bueno! Vamos a hacer las cosas así. Tú dejaste ir a esas puercas. Tú me las devuelves. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Pues no sé, invéntate algo, gringo. ¿Eh? Tengo aquí a todos tus empleados. Tengo a tus bailarinas. Cada hora que pase, sin que estén las meseras aquí en Babel, nos vamos a chutar a una de tus bailarinas. ¿Cómo ves? ¡Vale, vámonos! ¡Vale, vámonos! ¡Vale, cabrón! ¿Quieres que te vuele a plomas así también? ¡Tráete a todos, chingos! Mucho saltar y bailar y la ching... Pero cuando hay prisas, hacen las lentejas. ¡Vale, para adentro como cerdos! ¡Vale, ching... ¡Vale! 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 Sácales todas sus ching... Todo lo que tengan, sus celulares, todo. Y cierras con doble llave. ¿Estamos? Y tú, gringate. Tú vienes conmigo porque tenemos que recuperar mi mercancía. ¿Estamos? Vamos para acá. Venga, venga. ¡Vßßh! ¡Fårguenos! Espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate... Espérate. Hay que abrirlo en serio con el borrón. Espérate, espérate. Espérate. ¡Fállate, espérate! ¡Fállate! ¿Aquí, Simón? No pienses mal, cabrón. Ya nomás bailes, una onda artística va como si fuera una obra de teazas de selva abel, cabrón. Simón, porque don Gaby no lava la mayor parte de su lana. Este lugar le pertenece al cárcel de los Gaona, mijo.